¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerefista, en una semana en la que vuelve el fútbol para el Jerez Deportivo después de un nuevo parón y vuelve también para el Jerez Deportivo. ¿Se acuerdan? El Jerez Deportivo que viene de ganar en la última jornada al líder, de situarse segundo clasificado a tan solo un punto del Jerez Club Deportivo, 28 tiene el Jerez Club Deportivo, 27 tiene el equipo de José Pérez Herrera que afronta un mes de marzo decisivo con cuatro partidos, los últimos cuatro de la primera fase ya sin parón y con el objetivo de seguir sumando puntos para llegar a pleno rendimiento y con plenas opciones a esa fase de ascenso. Un Jerez B que también vuelve a la competición después de descansar, lo va a hacer el domingo a las 11 de la mañana frente al Villamartín, en la penúltima cita de esta primera fase porque en la última se medirá al Jerez Industrial. Y todo esto pasa en un día importante para el Jerezismo en la que ha habido Asamblea General Extraordinaria de Socios en el Ruiz Mateos con dos puntos, el proceso electoral y la situación económica del club, en donde se han puesto en común propuestas para intentar que la marcha económica de aquí a final de temporada del club pues mejore y llegue a buen puerto. Y en medio de todo esto ha vuelto también el fútbol de Cantera, el Infantila por ejemplo de Ezequiel Reyes que volvió a ganar, lo ha ganado todo, el KDTV también de Fran Muñoz que ganó, el Juvenil la perdió en Liga Nacional frente al filial del Sevilla y por ejemplo el Jerez Toyotanemoto se trajo una valiosísima victoria 4-6 de Tierras Ceutíes. También vamos a hablar con dos jugadores del Jerez B en la segunda parte del programa como Salvi y como Juana y como digo hay mucho de lo que hablar pero en esta primera parte hoy el invitado es un jugador del primer equipo, Junior Tombini. Junior, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas Jesús. Bueno pues semana como digo importante Junior y sobre todo mes de marzo importante porque ya por fin no hay parones y eso es algo positivo porque después de cada victoria os ha tocado un parón, no sé cómo se gestiona eso en la plantilla porque cuando uno va bien lo que quiere es seguir compitiendo, seguir ganando y esos parones bueno no le están viniendo mal al equipo pero supongo que no sienta demasiado bien. Sí, como dices ahora sí que es verdad que afrontamos un mes de marzo en el cual pues vamos a tener un mes parecido o similar al de anteriores temporales en los que pues los partidos eran todos seguidos y este año pues bueno pues las circunstancias nos toca cada ciertas semanas pues tener jornadas de descanso y tener un parón entre partidos y bueno los jugadores al final pues lo tenemos que afrontar de la mejor manera posible, cuidarnos al máximo y seguir un poco pues metidos dentro de lo que cabe en la competición aunque no tengamos pues jornada de liga, en ese aspecto pues bueno lo llevamos con calma. ¿Y cómo está el equipo juniors después de vencer en el campo del líder, de haber ganado también la semana anterior a la agrupación deportiva Ceuta que al final son prácticamente dos rivales directos por esa pelea, por llegar a la fase de ascenso, ¿cómo está el equipo y cómo afronta ya el equipo estos últimos cuatro partidos? Bueno obviamente los dos últimos partidos eran contra rivales de un potencial muy grande, a priori rivales que iban a pelear por objetivos similares a los nuestros y en ese aspecto pues obtener esas dos victorias nos dan ese plus de confianza y de motivación que además a eso le sumamos el buen juego que ya veníamos teniendo en las últimas semanas, pues quieras o no todo va sumando y sí que es cierto que estamos en una buena dinámica y en un buen momento para afrontar pues este tramo final de temporada. Hay cierta hambre o algo de ansia por alcanzar esa primera plaza que se ha resistido prácticamente durante toda la liga y que ahora se ve que está a un punto con esa mala racha que atravesó el equipo a inicio de campaña el verse ahora a falta de cuatro jornadas para que termine esta primera fase a un punto del líder después de haberle ganado en su campo pues supongo que también motiva para intentar dar cazas a primera plaza. Sí, bueno, pero realmente el quedar en primera posición o en segunda o en tercera al final es un objetivo un poco más secundario realmente pues por las características que tiene este año el formato de competición lo realmente importante es sumar el máximo de puntos posibles, ¿no? porque al final por mucho de que demos primero si tenemos menos puntos que el segundo del otro grupo por decirte no vale tanto la pena, ¿no? Claro, y cómo está Juniorton Vini en Jerez, ¿no? porque se te presentaba como un central polivalente que puedes jugar de lateral, de medio centro defensivo aquí normalmente te hemos visto jugar de central, ¿no? que es tu posición natural ¿cómo se encuentra Juniorton Vini en Jerez y en el Jerez Deportivo? Bueno, la verdad que muy a gusto desde el primer día que llegué el vestuario me acogió con los brazos abiertos hay un vestuario muy sano, muy bueno, la verdad que... Bueno, ya vimos cómo salió el equipo desde Chapin hacia la juventud, ¿no? en el partido frente al Jerez Deportivo, era una fiesta al autobús, ¿no? Sí, al final ese vídeo pues es un ejemplo de lo que es el día a día en el vestuario, ¿no? que todo es buen ambiente, son bromas, pero bueno, una vez salimos del vestuario también somos conscientes y somos responsables que cuando hay que ponerse el mono de trabajo y tener seriedad, pues también somos capaces de ello y en ese aspecto, pues ya te digo, yo estoy muy contento, estoy feliz está siendo un buen año a nivel deportivo, de momento esperemos que, bueno, que siga así y poder acabarlo de la mejor manera posible En el plano más individual, más personal, has jugado 10 partidos, 7 titulares más de 700 minutos, sin embargo estos dos últimos partidos no has podido jugar, ¿no? La competencia en la plantilla también es grande, ¿no? Hay mucho nivel y cada vez cuesta más entrar en ese 11, ¿no? Sí, sí que es cierto que estos dos últimos partidos pues no he jugado venía de jugar otros 3 o 4 seguidos, entonces... Bueno, al final la temporada es larga y también somos conscientes del nivel que tiene esta plantilla y también un poco pues la forma de gestionar que tiene el míster es así, ¿no? De según un poco el rival, según el partido que nos podamos encontrar, ¿no? El fin de semana pues opta por unos jugadores o por otros Entonces en ese aspecto, pues ya te digo, nosotros trabajamos durante la semana y después ya cuando llega el fin de semana pues ya el míster es el que decide qué jugadores salen de inicio y salgamos de inicio o no salgamos de inicio pues nuestro objetivo es estar lo mejor posible para ayudar ¿Cómo estás llevando esa competencia con Edeth, con Antonio Oca que también está muy bien incluso Basto del filial que también sube mucho al primer equipo? ¿Cómo lleváis esa competencia entre los centrales? Bueno, es una competencia al final ya te digo, muy buena en el sentido de que creo que todos, quitando Basto, que también tuvo sus minutos, ¿no? Sí, ha debutado con el primer equipo Pues todos hemos tenido nuestra oportunidad y todos hemos tenido bastantes minutos pues para para poder disfrutar de al final de lo que nos gusta que es jugar los domingos, ¿no? Pero ya te digo, en ese aspecto llevamos la competencia muy bien, creo que también es bueno, ¿no? Que no haya dos titulares 100% seguros porque al final el jugador siempre se acomoda y pues bueno, puede pensar otras cosas, ¿no? Entonces en ese aspecto siempre te hace estar en máxima alerta, en centrarte, en cuidarte, en entrenar bien para el domingo si te toca jugar tener que rendir y de momento pues los jugadores que nos ha tocado jugar o en el momento que hayamos tenido que participar siempre creo que hemos rendido a un buen nivel ¿Te ha sorprendido tu llegada la presión o la cantidad de gente que sigue al club? A ver, te has criado futbolísticamente en Son Bibiloni 10 años en el Mallorca entiendo que prácticamente competir con presión es algo que has vivido desde pequeño pero no sé si te ha sorprendido la masa social que tiene el club, la presencia en los medios el aficionado como está muy encima del equipo Sí, bueno, a ver, yo antes de venir ya había hablado mucho con Fran Ávila él ya me había comentado un poco pues la... Que coincidiste, perdona, Junior, en el Córdoba B Eso es, entonces claro, él ya me había comentado un poco cuál era la idiosincrasia del club y un poco pues la presión que había aquí o la presión o la afición que hay, ¿no? Que al final eso es lo realmente bonito, ¿no? Que para una categoría así que es tan poco habitual que haya clubes que tengan tanta masa social pues para los jugadores al final también es un plus de motivación y un plus que te da la hora de llevar el día a día Y Junior, como te comentaba al principio, de momento jugando solo de central, ¿no? Pero sí que has jugado de lateral, de medio centro defensivo Incluso te escuchaba en una entrevista decir que en tu primer año de juvenil en el Mallorca te subieron al División de Honor y acabaste jugando de lateral, ¿no? Sí, de lateral izquierdo Sí, sí que es cierto que, bueno, en momentos de la temporada de otros años pues me ha tocado jugar en otras posiciones y ya te digo yo al final lo que me gusta es jugar y me da un poco igual la posición Sí que es verdad que mi posición natural es la defensa central y es en la que yo creo que puedo aportar más pero si en algún momento tengo que ayudar en otra posición pues estoy abierto a ello Vuelve el público a Chapin Junior el domingo, en principio solo 400 personas porque Jerez va a seguir en el nivel 3 de alerta sanitaria aunque sea esa pizca de gente, 400 personas en un estadio de 22.000 parecen pocas, pero se va a notar, ¿no? Algo más el hecho de jugar en casa Sí, por supuesto, por supuesto Yo que sobre todo también que vengo de fuera, ¿no? Y que me hayan hablado, ¿no? Esa espinita de jugar en Chapin con 3.000, 4.000 personas, ¿no? Claro, ¿no? Que al final es algo que no voy a poder vivir seguramente este año pero bueno, también nos tenemos que adaptar a la situación que estamos viviendo a nivel mundial hay que ser responsables y acatar las medidas que se van tomando Este fin de semana, como comentas, pues por suerte vamos a poder tener algo de afición se va a quedar mucha gente fuera que le gustaría estar pero bueno, sobre todo los que vengan estamos seguros de que nos van a ayudar y también van a ser un jugador más El domingo junior llega el Conil un equipo que está, bueno, en la parte media-baja de la tabla pero un rival correoso, ¿no? Ya lo visteis en el Pérez Ureba en el partido de ida y además en el histórico de enfrentamientos en los ocho partidos que ha jugado el Jerez con el Conil solo una victoria va a ser un rival a priori que puede parecer asequible pero partido complicado al final, ¿no? Sí, no, como tú dices, ¿no? El Conil, pues históricamente no se le ha dado del todo bien a este club por las circunstancias que sean sí que es verdad que ellos en su casa pues tienen sus armas por las características de su campo y de su estadio y que bueno, que ahora nos enfrentamos a ellos el domingo y un poco pues la mentalidad del equipo es la misma es la de afrontar cada domingo como si fuera una final porque ahora mismo nuestro partido más importante del año es el de Conil y tenemos que centrarnos 100% en ese partido y estamos así Ese es el objetivo quizás real, ¿no? de la plantilla, ¿no? el ir partido a partido, ¿no? y no pensar mucho más allá, ¿no? Sí, sí, porque al final es un año diferente es una competición con unas características diferentes y el descentrarte e irte a un futuro lejano no tiene ningún sentido al final lo que realmente importa es sacar el máximo de puntos posibles como hemos comentado antes entonces, ya te digo, los tres puntos de Conil van igual que los tres puntos siguientes y que los siguientes Y ya por ir cerrando, Junior, ¿qué objetivo te marcas esta temporada a nivel personal como jugador del Jerez Deportivo? Bueno, el objetivo personal que tengo tiene que ser el mismo que el colectivo al final, a nivel personal, el único objetivo que me puedo marcar es el de estar en mis mejores condiciones pues para cuando el equipo me necesite y el míster pues me necesite pues estar disponible para aportar el máximo Y Norton Bini, muchísimas gracias por haber pasado por tiempo jerezista Nada, gracias a ti Pues Junior Tom Bini, jugador del primer equipo disponible preparado para cuando así lo requiera José Manuel Pérez Ferreira Recuerden que el domingo hay partido grande, partido bonito en el municipal de Chapín con la presencia de nuevo de público y uno de los que no va a estar pero cada vez está más cerca de estar es Alejandro Padilla Un Alejandro Padilla que afronta una nueva fase de su recuperación Nos quedamos con las sensaciones Con el trabajo de Alejandro Padilla y enseguida recibimos a dos canteranos del Jerez B como Juan Ángel Dozaín y Salvi Garrima Pues correr ha sido una liberación que he tenido y la verdad que he venido con buenas sensaciones que es lo importante con mucho trabajo que tenemos todavía por hacer pero un pasito más de la recuperación y un contento Sí, pues sobre eso estamos trabajando lo que es la recepción del impacto y lo que son saltos, caídos para luego a la hora de empezar a correr pues no tener molestia intentar que la rodilla esté fuerte y esté acostumbrada a lo que son los impactos de la carrera y así pues no sufrir En parte con todo el tema de la pandemia también nos han cerrado los gimnasios un par de semanas también eso pues nos afecta pero como tú dices hay que tener mucha paciencia porque vamos pasito a pasito intentamos siempre ir avanzando aunque sea poquito pero sobre todo lo que intentamos es no retroceder intentar que no me haga daño intentar que vaya cogiendo confianza que no pierda esas buenas sensaciones que voy teniendo día a día y sobre todo lo que te digo es que con Miguel lo que intentamos es eso que lo que vaya era o sea día a día vayamos subiendo un escaloncito un escaloncito, un escaloncito y poder pues ejercitar y hacer ejercicio de la mayor manera y sin dolor Evidentemente no estoy libre de dolor pero sí es verdad que hablando con un compañero o algunos amigos que han tenido la lesión me comentaban eso te vas a sufrir mucho y tal pero desde que es verdad que las dos primeras semanas después de la operación sí tuve más dolor evidentemente pero lo que ha sido la recuperación con Miguel no he tenido un dolor evidentemente hay una pequeña molestia porque evidentemente puede tener una lesión grave tiene una operación importante pero está llevándose muy bien lo que son los dolores y por eso también estoy muy contento Pues esa era la recuperación que afronta ya Alejandro Padilla ultimando plazos acortando plazos e intentando estar ya pronto en el primer equipo eso por parte del primer equipo pero los que están los que están jugando los que están disfrutando los que están coleando los que están ganando son los chicos del Jerez B de Francis y si hoy le hemos dedicado un tiempo aquí en Tiempo Jerezista por eso nos hemos traído a dos jugadores de esa plantilla como Juanan Erdozay Juanan que tal buenas noches muy buenas y también con Salvi Salvi que tal bienvenido bien bueno pues dos jugadores que como digo están siendo importantes en el Jerez B que marcha líder en la primera andaluza y que este domingo a las 11 de la mañana tiene un partido importante también frente al Villamartín Juanan quedan dos partidos dos finales porque el equipo ya está matemáticamente clasificado pero decía Francis que hay que intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles hombre claro después teniendo en cuenta de que tenemos que jugar en Aliguilla luego y que los puntos cuentan si ganamos la mayor cantidad de puntos posibles pues mejor para todos como se encuentra el equipo Salvi porque estamos viendo a un Jerez Beno que a principio de temporada se le presumía que podía hacer cosas importantes que podía estar ahí arriba pero no sé si la gente se esperaba que iba a estar tan arriba tanto es así que sois primeros quedan dos partidos este ya clasificado matemáticamente y lo que queda es el Villamartín y una final también la última jornada contra el industrial y bueno yo creo que el equipo anímicamente está muy bien el vestuario es una piña somos como una familia y bueno aparte estamos trabajando cada uno al 100% dándolo todo hay mucha competitividad dentro del vestuario entonces quiera o no llega al trabajo y Juanan se habla de ascenso porque a Francis no le gusta mucho hablar de eso más de ir partido a partido de ir sacando puntos y de no fijarse metas a largo plazo y ahora mismo el primer partido que tenemos es Villamartín y solamente tenemos que pensar en eso y si conseguimos sacar los tres puntos pensar en el industrial y a seguir y Salvi el último partido esta semana la última vez pero el último partido fue una remontada casi épica con el Trebujena y estamos viendo imágenes un partido que se expuso muy difícil 0 a 2 ganaba el Trebujena falló Juanjo recuerdo un penalti pero ahí también se vio la garra el carácter del equipo para remontar ese partido claro yo creo que fue un equipo que al principio nos puso muy difícil lo que pasa que luego sí que es verdad estuvimos atacando tuvimos la posición la pelota todo el tiempo aparte creo que aunque hubiera fallado el penalti guajo igualmente estábamos tan metido en el partido que íbamos a marcar íbamos a seguir y no pasa nada íbamos a seguir la faceta goleadora también marcó en ese partido el primero un tiro desde fuera del área creo que son 5 goles los que llevas los que llevas esta temporada sí cómo te encuentras en ese aspecto nivel goleador porque ya también te curtiste esa temporada creo que fue la 18 19 en la roteña no sé si te sirvió también para mejorar y para curtirte más como futbolista hombre cada temporada se pretende aprender un poquito más intentar superarse partidos cada partido un poquito más pero bueno que si este año estoy teniendo la suerte de que me está entrando pues esperemos que siga así y que le entre a cualquiera ya de mi equipo y salvi tú creo que dos goles no sí llevo dos goles pero con intención de coger a juana sí bueno empecé las dos primeras jornadas fue los dos goles a pase de juana creo que fue pero bueno poco a poco poco a poco y lo importante es como decía juana ir ganando partidos y también en la medida de lo posible ir contando poco a poco salvi en el primer equipo yo sé que siempre que se puede jugáis entrenáis con con el primer equipo hace poco estuvisteis entrenando los dos creo con el primer equipo y jugando un partidillo eso también lo tiene el canterano ahí en mente y sobre todo con un entrenador como como jose que apuesta por la cantera sí además jose se ha visto que es un entrenador que apuesta por la cantera que si hay algún joven que destaca aunque tenga la edad que sea va a jugar y eso a nosotros nos da una alegría porque nos motiva y nos hace pensar que que vamos a poder llegar al primer equipo y vamos a estar ahí y van a contar con nosotros tú además salvi creo que hiciste la pretemporada no con el con el primer equipo o sea que eso también ya quieres quieres que nos ayudan sí claro además conoce a los jugadores llegas y no es esa vergüenza por ejemplo ya los conoce y va más integrado y juan tú ya debutaste también en su época con el primer equipo no imagino que también con esa ilusión de bueno ir haciendo el trabajo bien con el jerez pero con la mente puesta de que bueno si el equipo o el primer equipo llama o te necesita estar preparado hombre claro ya si yo puedo aportar mi granito de arena pues que menos y en cualquier momento que necesiten de cualquiera de nosotros ahí estaremos os habla mucho salvi francis de eso de dar el salto al primer equipo de hacerlo bien para poder contar con oportunidades o no tampoco le da mucho para que no tengamos la mente en querer el primer equipo sino más centrado en nuestros partidos y ya eso llegará jugando nos llamen y ya está pues hablábamos de y veíamos imágenes de esa gran remontada frente al trebuchet y precisamente después del partido hablaba para los medios oficiales del club francis que sobre todo además de la victoria ensalzaba ese carácter que había tenido el equipo para conseguir remontar esto decía francis el entrenador del jerez b bueno si es cierto que que ya la clasificación para la liguilla la tenemos asegurada pero pero bueno es es muy importante acabar lo más arriba posible cuanto más puntos mejor y solo nos queremos centrar en el siguiente partido quedan dos para acabar y nada el siguiente objetivo es seguir en la línea que estamos de trabajo y de intentar de ir sacando los partidos así que esos son los objetivos que nos marcamos a corto plazo el objetivo a corto plazo Juana seguir sacando puntos ¿no? eso lo tiene claro el equipo Martín, Villamartín y ya luego pues después de ese partido contra la industria y así hasta la liguilla si llegamos y si se puede ascender puedo ascender bueno fue una fiesta salvi cuando clasificasteis matemáticamente para jugar esa fase de ascenso claro nos dio una gran alegría y todo pero hay que tener los pies en la tierra tampoco nos podemos venir arriba porque en realidad no hemos hecho nada solamente estamos ahí lo importante llega ahora un dato importante y que llega ahora también es que el domingo vuelve el público a la granja 200 personas pocas pero suficientes para que se note que juguéis en casa hombre claro siempre viene bien que estén ahí apoyándonos los aficionados aparte aunque solo haya un aforo de 200 pero quiero no también se pone gente alrededor y es muy bueno jugar con tu afición animándote te da una motivación extra y además en la granja estáis sin batidos allí os sentís como en casa nunca mejor dicho y estáis sacando prácticamente todo hombre la granja es un campo que entrenamos ahí llevamos ya mucho tiempo entrenando jugando ahí y pues si ya viene la afición es un plus más todavía entonces si seguimos así en esta línea esperamos que que contra el Villamartín podamos ganar ya luego en la liguilla y todo eso pensando un poquito más allá después del Villamartín viene el industrial os ganó precisamente en la granja en el partido de ida no sé si además tenéis ese ánimo de revancha de intentar ganarle ese en la vuelta sí bueno es un rival directo también nos ganó es verdad el primer partido quizás alguien el rival que más os fijáis a ver puede ser que que lo tengamos siempre en mente ahí pero yo creo que tampoco es que nos fiemos excesivamente ahí yo creo que con nuestro trabajo todo va a llegar a los resultados y no tenemos ningún problema en estar mirando y que os dijo Francis cuando clasifica este matemáticamente para esa fase de ascenso nada Villamartín y que que saca el máximo la máxima cantidad de puntos posibles un objetivo que te marques tú a nivel personal a final de temporada pues sí sí seguir así y trabajar para conseguir mejores resultados y puedo meter más goles meter más goles más pases más pases y todo lo que sea para poder ayudar al equipo y tú Salvi que objetivo te marcas yo intenta aportar lo máximo posible al equipo personalmente contar con el mayor minuto posible poder anotar también algún gol me gustaría mucho el ascenso si fuera ese ya sí pero pero más que nada ayuda al equipo a que podamos quien sabe a lo mejor en ascender pues Juana Salvi muchísimas gracias por estar en tiempo jerezista toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada y ojalá que marque quien marque podamos hablar de que alguien del Jerez B marcó el gol del ascenso muchas gracias pues Juanan Erdozaín y también Salvi Garrido protagonistas en esta segunda parte de tiempo jerezista a nosotros que nos quedamos sin tiempo pero ha sido un placer dedicarle tiempo al Jerez B recuerden el fútbol vuelve el domingo a las 11 de la mañana en la granja y también por supuesto el domingo a las 6 y media en el municipal de Chapín ese partido entre el Jerez Deportivo y el Conir un partido que podrán seguir recuerden en exclusiva aquí en 7 Televisión nosotros nos vamos nos quedamos sin tiempo pero recuerden en lo bueno y en lo malo somos uno